¿Está bien la foto? Sí, 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 acá. Porque dice que ella no está, entonces no sabe qué pasa, qué filmo mente. No, sí, sacale. Para que se vea, le estamos cortando su voz. Sí, sí, estoy haciendo un video. Sí, lo estoy filmando. Ahí está. ¿38, por favor? Sí. ¿Qué es la vitamina C de la tola? ¿Qué es la vitamina C de la tola?